Como parte de la agenda oficial de la visita de Estado del presidente Enrique Peña Nieto, el mandatario cambió la rosa de la paz en el Palacio Nacional de la Cultura. En sus discursos, ambos presidentes manifestaron su compromiso de trabajar en unidad para bienestar y prosperidad de sus pueblos. Compartimos identidades similares. Ambos somos países de origen, tránsito y destino de migrantes. Por ello, Guatemala, al igual que México, promueve una visión integral de corresponsabilidad y protección de los derechos humanos. Compartimos la voluntad para aunar esfuerzos en favor de las acciones concretas que permitan atender de manera integral las causas estructurales de la migración. Seguimos compartiendo con Guatemala la firme convicción de que el diálogo y la negociación son las mejores herramientas políticas para alcanzar acuerdos en favor de la unidad, la prosperidad y el desarrollo de nuestras sociedades. Posteriormente sostuvieron una reunión bilateral. Los acompañaron sus respectivas comitivas. La temática abordada fue el proyecto para la modernización de la infraestructura fronteriza, cooperación para la dinamización comercial y proyectos energéticos, entre otros. México anunció la construcción de una planta de productos lácteos en Escuintla, que generará 4.000 empleos y beneficiará a productores nacionales. Y luego firmaron una serie de acuerdos de cooperación en materia económica, seguridad social, colaboración académica y diplomática y sobre la promoción de comercio e inversión. El organismo ejecutivo decidió prorrogar por 30 días más el estado de sitio implementado en Ixchihuán y Tajumulco, San Marcos, debido a la importancia de llevar acciones integrales a la población del lugar. Y en nombre del pueblo de Guatemala le pedimos al Congreso de la República que aplace o que prorrogue este estado de sitio, porque necesitamos mantener el control, continuar con todas las acciones. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.